¿Qué es la manifestación en Esquerra Aldea? Que fue el otro día en plan simbólico en Santurchi de Llenchero de llevar carbón a la Anvide y que hoy hemos terminado haciendo esta manifestación en sexta. Denunciar sobre todo las malas prácticas y las malas formas que tienen todos estos que se llenan la boca diciendo que están trabajando y haciendo lo que pueden en contra del paro y demás. Y vemos que no hacen nada, simplemente es parchear situaciones que saben ellos que para nada sirven para acabar con el paro. Decir también que como desempleados que somos de la comarca nosotros sí que tenemos propuestas y un par de propuestas son que erradicación inmediata de las horas extra y otra de las propuestas sería aplicación de los convenios de Vizcaya. Porque nos estamos dando cuenta que ahora mismo aquí en la margen izquierda estamos llegando a situaciones que nunca hubiéramos pensado. Como es que se están yendo a buscar, sobre todo los astilleros, que están yendo a buscar gente a Ucrania o Rumanía o a no sé dónde para abaratar costes. Hoy nos hemos levantado con una noticia que nos decía que el gobierno vasco va a defender los derechos de los astilleros a un dinero que se les dio por ayudas al empleo. Y lo que sí denunciamos es que de la misma forma que pone en el empeño el gobierno vasco en defender a los astilleros, que nosotros también defendemos el futuro de los astilleros y el futuro industrial de nuestra comarca, lo que sí queremos decir al gobierno vasco es que defienda los derechos de los trabajadores en Euskal Herria y en la comarca de Esquerra Aldea en particular. Cuando nos estamos dando cuenta que se están pagando sueldos miserables y están pagando sueldos con convenios que nos han dicho de empadronarnos en Portugal. O sea, nos están diciendo que para entrar a trabajar ahora mismo en los astilleros se están trabajando 10 o 12 horas por 900 euros. Pues el gobierno vasco, esos que se ponen a decir que están haciendo lo que pueden con el paro y demás, que vengan a visitarnos, que vengan y se den una vuelta por la zona de Esquerra Aldea y se den cuenta de las condiciones de trabajo que tienen los trabajadores y trabajadoras aquí. Que está en la esclavitud más absoluta, que aquí nadie se moja y que aquí, de la misma manera que los centros de empleo de Arguinchas, ayuntamientos, no creemos que sean buenos gestores, tanto como el de Lambide. Y denunciar la actitud de Lambide, porque Lambide son los policías que tenemos ahora que nos han puesto los gobernantes. Lambide es la forma de controlarte, Lambide es la humillación permanente, porque cuando vas a Lambide te descarnan, porque te dicen que te falta no sé qué. O sea, en un momento en el que estamos viviendo que lo que necesitamos son más ayudas, porque la gente, digamos, que lo está pasando muy mal, pues vas a Lambide y todavía te cortan la ayuda, o te la quitan porque no sé qué, no sé cuánto. Y lo que nos está pasando es que hay mucha gente que no les llegan las ayudas y lo están pasando muy mal. Tenemos a 21.000 familias que están viviendo gracias a Cáritas, al Banco de Alimentos y a la Cruz Roja. Y eso es denunciable. Y vemos que Lambide y el gobierno vasco, que tenían que ser los que ampliarían y se podría acceder a las ayudas, digamos que nos las están cortando. Decir que en Esquerraldea era una zona, una comarca con futuro, con industria, con astillera, tanto de la metalurgia. Y hoy en día nos vemos que nos han puesto en servicio y es una forma de esclavitud. Los servicios que no están, o sea, la zona de servicio de Megapar y demás, lo único que nos traen es más esclavitud. Es decir, que sabemos lo que es luchar, porque nuestros padres y nuestros abuelos en esta comarca lucharon por una vida digna, un sueldo digno y un trabajo digno. Y eso solo lo pudieron conseguir luchando y peleando, con sangre, sudor y lágrimas. Y hoy en día nos están dejando esto como un solar. Y nadie se preocupa de nada. Nos están vendiendo parches y nos están vendiendo como que la creación de empleo, que sube el producto interior bruto, y esos dos son todo mentiras. Lo único que están haciendo es cada vez lucrándose y llenando los bolsillos más los empresarios. O sea que una denuncia total a las malas formas y a las malas prácticas de lo que son desde el gobierno vasco, ayuntamientos, lambides y demás.